¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación y amigos como bien saben Dante Delgado están todavía a la expectativa sobre todo el frente amplio porque pues es más que claro y bien sabido que Dante Delgado no quiere ir con el frente amplio en unión para competir por la presidencia de la república de hecho se escucha por ahí que pudiera Marcelo Ebrard unirse a movimiento ciudadano y Dante Delgado esto es lo que realmente estaría esperando por eso supuestamente no inició el proceso de selección de su candidato y ha dejado bastante en claro que no va a ir con el frente amplio ojalá que lo entienda pues Marco, Alito y Zambrano porque si la decisión completa dependiera de Dante Delgado definitivamente esto está más que liquidado sin embargo salen chayoteros como Lourdes Mendoza que miren nada más se le va con todo porque esto es increíble como intentan hacer que Dante Delgado cambie de opinión y se logre adherir a esta alianza la perdedora pero a base de humillaciones de insultos de agravios pretenden que Dante ceda la verdad es que yo no sé en qué mundo viven aplausos Dante Delgado hoy ya se te bajó Colosio Riojas pues hace unos días dijo que él no quería dividir a la oposición la postura de Enrique Alfaro es pues que si no se abre el partido para ir en alianza con el frente amplio pues ellos tomarían su propia decisión y él y su grupo de Jalisco si lo harían así de sencillo así que pues bueno al menos el 50% se cree que de Movimiento Ciudadano se iría y quedaría tan solo con Samuel García que es uno de los que está apoyando igual que Álvarez Maynes que están del lado de Dante sin embargo en el caso de ir con Samuel García como candidato presidencial está un poco complicado por la situación que vive de pleito con el PRI y el PAN por eso es que Samuel García no quiere ir tampoco ni a la esquina con el PRI y con Acción Nacional así que como se ve el panorama pareciera que Dante Delgado estaría quedándose sin partido político posiblemente lo podría quitar pero esto ha dado un nuevo giro con la decisión de Marcelo Ebrard que todavía no no se ha decidido verdad hay que esperar hasta lunes que él dé información al respecto pero podría podría entonces quedar más fuerte Dante Delgado y pues ya no le va a interesar si Colosio si Enrique Alfaro si Clemente Castañeda se quieren ir con esta frente amplio opositor Xochitl pues también ha hecho el llamado para platicar precisamente con Dante Delgado Xochitl por su parte la manera en que está haciendo campaña es únicamente ir criticando todo y cada uno lo que hace el presidente si Xochitl sigue con esta postura con este método de buscar creo que ganar electores que pues la verdad así no lo va a lograr por supuesto y menos menos si Ebrard se une a MC pero esto demuestra que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer para tratar de de llegar a ser presidenta mucho menos sabe de las necesidades del país nada más repite hoy si me parece que es un completo títere la la botarga pero ahorita lo que les quiero mostrar es que aquí ella en esta entrevista con Uresti acepta que ya trató de iniciar pláticas con Dante Delgado de hecho dijo que apenas tuviera la constancia era lo primero que iba a hacer y no ha sido así que sucedió pues lo que todo mundo esperaba que Dante Delgado la terminó por mandar al carajo escúchenlo si movimiento si finalmente Ebrard decidiera irse a movimiento ciudadano es un rival fuerte para ti es decir como dice el presidente te quitaría más votos a ti pues le va a quitar a Morena eso no hay duda porque se va con todo un equipo de Morena pues claro que eh Marcelo tiene una buena parte de lo que fue el PRD y luego se fueron a Morena que deben también estar desencantados con el presidente o sea el presidente si ha perdido por lo menos siete millones de votos ya eso ya no hay duda eh y Marcelo pues si le podría quitar algunos y yo creo que MC no es como que usa MC y a ver este pues ya ya parece que MC no se va a dar su lugar eh yo creo que MC va a hacer una reflexión interna pero no no es así nomás como que a ver vengas MC ya estoy aquí no yo no veo MC prestándose a eso eh tú invitarías a Marcelo a sumarse a tu campaña a tu equipo es decir si se va de Morena pues el único camino es el independiente que se le acaban las horas eh tendría que ir a MC tendría que ir contigo ¿Te gustaría incluirlo? Pues mira yo en este frente amplio invito a todos a todos a todos los que estén desilusionados con este gobierno que crean en la posibilidad de construir un país de instituciones que le apueste a la unidad no a la división que le apueste al amor para empezar y no al odio y bueno pues habrá que ver que que está pensando Marcelo. Dijiste que en cuanto tuvieras tu constancia mayoría si no lo recuerdo mal bueno en tu constancia mayoría tu constancia como coordinadora del frente amplio por México ibas a buscar a Ante Delgado ya lograste hablar con él. Ya lo busqué. Ajá. Ya ya nos saludamos el día de ayer ya sabe que quiero platicar con él y él tomará la decisión en qué momento nos vemos. Una reflexión y yo no quiero presionar. Bueno. Yo no quiero presionar así son las cosas el presidente va a tratar de dividir pero pues en una de esas le sale el tiro por la culata así es que tranquilo señor presidente mejor póngase a trabajar. País dos mujeres en la boleta Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Dos mujeres con su trayectoria cada una de ellas. ¿En qué te diferencias tú de Sheinbaum, Xochitl? Mira temas yo me considero que vengo de una cultura de cero privilegios de una cultura de esfuerzo de una cultura de lucha que yo no he tenido a mi lado un hombre que me impulse. Esto ha sido fregadazo limpio. Ajá. O sea al contrario se me han plantado enfrente un montón de hombres como el de ahorita como el de Palacio Nacional que pues todos los días me golpea y todos los días está en mi contra. Entonces no solo o sea eso es lo que me hace diferente que estoy aquí con mi propio esfuerzo. El presidente trata de endosarme con algún personaje pero sabe que no que me hice sola. Yo llegué al gabinete del presidente Fox por los cazadores de talento o sea pochingona y eso no me lo va a quitar nadie. Pues qué ganas de verdad de siempre estarse haciendo a la víctima no le queda porque por más que diga que viene de abajo pues de alguna manera tuvo el impulso de la oligarquía para llegar acá y no no ha tenido el impulso de un hombre ha tenido el impulso de de cuatro los dirigentes y Claudio X González pero hay que sacar a relucir las verdaderas intenciones que tiene esta señora porque ya salió a decir de nueva cuenta que de llegar a la presidencia de la república privatizaría de nueva cuenta Pemex. Háganme el estúpido bendito favor. ¿Cómo se le ocurre a esta botarga decirle a los mexicanos esto? Justamente cuando se ha hecho hasta lo imposible para que recuperemos de nueva cuenta a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad que tanto tanto destruyeron con estos con estas privatizaciones porque aquí el problema pues no no habría problema realmente en que fuera en las privatizaciones el problema es que lo único que hacen es ser corruptos sacar dinero de allá de esas negociaciones y beneficiar a otros y no a la nación que es a donde realmente se deben las declaraciones son contundentes de Xochitl Galvez tenemos un problema muy serio que es que las empresas estatales son pésimas para administrar el dinero de los mexicanos y son pésimas para ser productivas así que si miro hacia el sector privado esto que me perdonen pero en qué parte creen ustedes que es cierto o donde que nos diga Xochitl Galvez en qué parte en qué libro en en dónde lo lo leyó lo estudió que las empresas estatales son pésimas para administrar dinero porque hasta donde yo sé y pongo de ejemplo al presidente imagínense si pensáramos así para qué carambas tenemos un gobierno si son pésimos para administrar el dinero pero el presidente ya ya nos enseñó que los que estaban antes eran los malos administradores y es lo mismo que pasa con esta para estatal si no se tiene dinero para exploración la inversión privada ayudará para mí Petrobras es un buen modelo una empresa para estatal brasileña que cotiza precisamente en la bolsa pero esto sinceramente es mentira porque porque incluso en el gobierno del presidente obrador la tasa de éxito exploratorio es de 53% le han invertido porque hasta en eso fueron corruptos y no se los no se los han dicho pregoneros porque porque estos corruptazos se dedicaban a explorar en terreno donde sabían perfectamente que no había petróleo se iban a mar abierto en aguas profundas para poder según explorar y ahí pues resultó que no había entre el presidente andrés manuel y empiezan a explorar en aguas bajas y saben qué sucedió o dios encontraron petróleo encontraron petróleo y por eso es que la tasa de éxito que tiene hoy Pemex es del 53% y esto lo posiciona en el segundo lugar mundial solo debajo de ExxonMobil con un 62% de éxito y por encima de Eni, BP, Chevron o Shell imagínense así que esto no 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 es no es así como lo pinta la la botarga la gelatina o como le quieran llamar a esta señora que de verdad es increíble que se atreva a querer ahora de nueva cuenta privatizar por eso no se le va a dar el voto por eso no queremos que regresen estos tipejos que para recordarles nada más porque hay que señalarlo ser puntuales la barda que construyeron habían destinado más de 9 mil millones de pesos si y fue cancelado en el sexenio de Peña Nieto y esta supuesta refinería quien creen que dio el respaldo al presidente al usurpador Felipe Calderón precisamente la Lady Butarga saben todavía algo más pues ya los mexicanos al darse cuenta de las intenciones de las oscuras intenciones que tiene esta señora pues vean nada más este comentario porque esto demuestra que de verdad un mexicano sumamente molesto con esto que propone esta tipa a ver Lady Gelatinas Brasil no es México la situación geopolítica no es la misma entre los dos países así que no diga endejadas eso de imitar a Brasil es una estupidez que sólo usted se le ocurre por otro lado la administración y producción de empresas estatales no son pésimas las empresas estatales si son rentables sólo que la plantilla de políticos corruptos y rateros de la que usted forma parte es la que durante décadas robó a manos llenas los ingresos de estas empresas investigue si es que tiene la capacidad para ello de lo que pasó con mexicana de aviación y lo del fobaproa o el desmantelamiento de la industria eléctrica y petrolera perpetrada desde inicios del foxismo y casi aniquilada en el sexenio de peña nieto de hecho recordemos que en el sexenio de fox y calderón fue donde los precios del petróleo estuvieron disparados y que hasta el día de hoy pues dicho por incluso carlos slim no se sabe dónde quedó ese dinero bueno claro que sí lo sabemos se lo quedaron las familias foxistas sus hijos de marta zagún y además las familias calderón zabala por supuesto así que sabe qué dice aquí paco mejor cierre el hocico mexicano exige y ejerce tus derechos sobre todo para evitar que lady gelatinas y el frente amplio de rateros no llegue en 2024 y para eliminar de una vez por todas al poder judicial no hay marcha para atrás hay que simple y sencillamente aplicar el plan c del presidente andrés manuel para que así como dice aquí este ciudadano paco saquemos de una vez por todas a estas ratas y estos políticos corruptos amigos de pregoneros les quiero agradecer su compañía en esta vida información los invito a suscribirse al canal también los invito a politiquero noticias y vecino político también subimos contenido todos los días si les gustó el vídeo apóyennos con su like compartan el vídeo con sus amigos y familiares y escriban sus comentarios nos vemos en un próximo vídeo mi nombre es cristian sigan teniendo un excelente día es cuanto